Taylor celebra su 50 aniversario sacando 10 guitarras exclusivas, saca 1974 unidades de cada una de ellas. ¿Por qué 1974? Es el año donde la marca inauguró como tal. Entonces, podés venir a probar cada una de ellas o, si no tenés la posibilidad, quédate en este video que vamos a ver qué tal están. Como nos tienen acostumbrado, vamos a encontrar diferentes formas de cuerpo, diferentes configuraciones de madera y acabados. Entonces, ¿qué les parece si les echamos un vistazo? Esta que tenemos aquí es la AD14CE, es la única American Dream de la colección. Y nos encontramos con una guitarra con tapa de abeto y ares y fondos de nogal. Tamaño Gran Auditorium con corte, que la verdad que la hace una guitarra súper cómoda. Es una guitarra que a priori parece sencilla, pero que suena muy, muy bien. Esta gran Pacific que tenemos aquí es una dosis. Con tapa de abeto y ares y fondos de palo rosa. Es una guitarra que nos entra por los ojos. Su acabado gloss es alucinante. Con la tapa de color sunbars, pero manteniendo los ares y fondos de acabados naturales. Con la tapa de abeto y ares 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 y ares. Con la tapa de abeto y ares 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 y ares. serie 314. Estas dos son Builder Edition, que quiere decir que son las topes de gama de la marca y cuentan con tapa de abeto y arosifondos de fresno y estéticamente tiene unos detalles increíbles como por ejemplo los rebajes, los inlays en el mástil y el inlay que tiene el clavijero, que por cierto que ahora estoy mirando ahí, posee unos clavijeros de la hostia. ¡Gracias! Esta que tenemos aquí sigue siendo de la serie 314, pero más estándar en comparativa de las otras dos. Tenemos una guitarra con tapa de abeto y arosifondos de esa peli, con un acabado gloss que le queda alucinante. Además cuenta también con detalles en los inlays del mástil, inlays en la pala y el clavijero dorado. Esta que tenemos aquí es la última de la colección, es la GC Mini y ahora vamos a escuchar cómo suena. Música Bueno, como podemos observar una GC Mini como todas las demás, pero con características que la hace única. Como por ejemplo, a simple vista, el acabado en sunbars y el golpeador atigrado que se da en las gamas más altas, el Spurgeon System 2 y los clavijeros en dorado. Es una guitarra que se suele vender muchísimo, debido a que es un tamaño súper cómodo para tocar y a pesar de ello, te va a ofrecer un sonido increíble. Y si tenés dudas, veníte acá a probarlas. Sin más que agregar, los espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.